Estamos hoy en el barrio La Rubita, donde estamos haciendo dos obras muy importantes. Lo que ven acá es el jardín, un jardín social que fue pedido por todos los dirigentes que integran La Rubita, después de mucha lucha. El jardín está casi terminado, nuestra intención es ponerlo en funcionamiento en las próximas semanas. Y del otro lado, estamos construyendo un centro integral de violencia de género, que como ustedes ven, no solamente la inversión que estamos haciendo genera que 15, 20 trabajadores se encuentren en la zona, que impulse el trabajo, sino también una inversión social que la verdad viene a la Argentina en un momento muy complejo de achicar bechas de género, de poder dar una solución concreta a un montón de mujeres que la encuentran pasando mal y que tengan un espacio a quien concurrir y que el Estado pueda estar presente. Entonces estamos hoy muy contentos, esperemos poder terminar en las próximas semanas las dos obras y que esto pueda estar en funcionamiento. Bueno, venimos más o menos hace seis meses, sobre todo con el jardín, y el centro está avanzando muy rápido, arrancó hace menos de un mes, y esperemos que en las próximas semanas está. No recuerdo bien el monto, pero el jardín cuesta más de 30 millones de pesos y el centro más de 10 millones de pesos. Así que estaríamos hablando de más de 40 millones de pesos en la zona, además de otras inversiones que estamos haciendo en alrededores, que como siempre digo, son los recursos que están bien invertidos. Nuestro objetivo es poder ver si antes del 10 de marzo, tanto el jardín como el centro estén en funcionamiento.